Jajaja ¿Qué pasó? Perdón, es que me siento rara, no puedo apagar mi cabeza Mirá que tengo cara de malo pero no muerda Ya sé Nelson, no es con vos No sé, estoy pensando en Milo, en su crecimiento, en su escuela, en su papá que no le da bola No sé, no quiero descuidarlo, no quiero que se confunda Está bien, te entiendo, pero... Milo está en la casa de un amigo Y es grande Sí, pero igual, me preocupa, siento que hay cosas que no me dice y está pasando por su etapa de adolescencia, que es difícil y... Pero, Gaby, pará, pará un toque No es con vos Nelson, perdón, pero... No, ya sé que no es conmigo, pero... Pero Milo ahora está haciendo su vida, está creciendo Y vos podés hacer la tuya también, ¿no? Sí, es que lo que no quiero es que a él le pase lo mismo que me pasó a mí cuando yo era chica Mi hija no estaba en todo el día, trabajaba y si no trabajaba estaba en otra y... Pero a ver, eso no va a pasar Vos no sos tu mamá Vos estás acá para él Vamos despacio, sí Ok Ok Vamos despacio Pero con la otra cara La de Gabriel enamorado Hoy en día